Si hay unas patatas bravas con fama de ser las mejores de todo Madrid, esas no son otras que las del bar Docamar, en el barrio de Quintana. Yo fui a probarlas hace unos años y me gustaron tanto que me traje una ración en el ave de vuelta. La clave de su éxito es la salsa secreta que preparan desde hace 60 años y que, hay que reconocer, está de vicio. Pelamos y picamos un par de ajos y una cebolla. En una sartén echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y echamos el ajo. Cuando empiece a dorarse incorporamos la cebolla y una pizca de sal. Removemos y echamos dos o tres cayenas, depende del punto picante que os guste. Dejamos sofreír unos 10 minutos a fuego medio alto. Pasado el tiempo echamos una cucharada colmada de harina de trigo y cocinamos 5 minutos. A continuación echamos una cucharadita de pimentón de pimentón de la vera picante y una de pimentón dulce. Removemos y rápidamente añadimos 200 g de tomate triturado. La guerra tomate sí, tomate no, en Docamar no existe. Ellos le echan y saben muy bien lo que hacen. Removemos bien y dejamos cocinar 10-15 minutos. Una vez listo el sofrito añadimos una hoja de laurel, vertemos 300 ml de caldo de pollo y un chorrito de vinagre de Jerez. Este podría ser uno de los ingredientes secretos de esta salsa. Mezclamos bien, rectificamos de sal si fuera necesario y dejamos reducir 15 minutos a fuego medio bajo. Pasado el tiempo retiramos el laurel y la cayena y trituramos. Colamos para que nos quede una salsa fina sin pepitas de tomate. En Docamar la hacen incluso más ligera, pero eso va a gustos y si no, siempre se puede arreglar echando un poco más de caldo. Pasamos la salsa a un biberón y reservamos en la nevera. En Docamar utilizan patatas de la variedad Monalisa, la de carne blanca. Vamos a pelar un par de patatas, las lavamos y las vamos a cortar en trozos irregulares grandes. En Madrid, no sé por qué desconocido motivo, gusta el trozo de patata que casi no te quepa en la boca. Las freímos en abundante aceite de oliva virgen extra a fuego medio para que se pochen bien, sin que se doren demasiado. Las patatas del Docamar no están doradas ni quedan crujientes, por la variedad que utiliza. Una vez tiernas las retiramos sobre papel de cocina y salamos al gusto. Y ya podemos montar nuestra ración de bravas madrileñas. Así, así, bien de salsa brava. Espero que os haya gustado las patatas bravas al estilo Docamar. Ya veis que salsa sale un montón, que podéis congelar, os podéis pasar toda la semana comiendo verduras, carne, patatas con salsa brava al estilo madrileño. Y ahora vamos a probarlas. Bueno, maravillosa. Queda punto picante súper agradable. El punto picante se lo da la cayena y el pimentón. Podéis añadirle más o menos en función de vuestro gusto y así la hacéis totalmente personalizada. A mí, con las dos cayenas y la cucharadita de pimentón picante, me parece perfecto. Pues nada, yo sigo aquí comiéndome mis bravas al estilo de Madrid y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Por cierto, en la descripción os dejaré las patatas bravas al estilo de Barcelona. ¡Chao! Que hice hace... ¡Buf! Un montón de tiempo.